Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, mi risa Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene que dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!